En este tutorial rápido te mostraré cómo abrir tu llave de Toyota Tundra para reemplazar la batería interna en casa. Sí, es un proceso muy sencillo, pero necesitarás sólo una de estas baterías CR 2016. Si no sabes dónde conseguir una de esas o simplemente te gustaría comprar una en línea, pondré un enlace abajo en la descripción para que puedas conseguir uno en Amazon por sólo un par de dólares y luego puedes seguir adelante y seguir. El primer paso es mirar en la parte superior del dispositivo donde se engancha el llavero. Hay esta pequeña indentación en el plástico. Voy a tomar un destornillo de plano regular e insértalo allí y gira para abrir esto. Pero asegúrate de que la parte trasera del dispositivo esté hacia arriba cuando hagas esto. No querrás que los botones estén hacia arriba porque estos pequeños botones de plástico se caerán. Vamos a subir. Te mostraré la herramienta en la apertura y retorciendo. Esto abrirá esto y podemos simplemente quitar la tapa de allí y ahora puedes sacar este componente. Y mira, aquí están las baterías y están sueltas allí. Así que sólo, lo siento, los botones están sueltos allí. Puedes colocar eso con cuidado para que no se caigan. Ahora puedes simplemente mirar las pequeñas instrucciones en la parte posterior. Dice, usa una moneda para abrir y apunta justo allí. Vamos a usar el mismo destornillador de cabeza plana porque ya lo tenemos fuera, pero siéntete libre de usar una moneda si lo prefieres. Y simplemente lo insertamos en esta apertura justo debajo de este plástico negro y volviendo a girar. Satasha, abría muy fácilmente y puedes abrirlo con tus dedos. Una vez más con la misma herramienta vamos a sacar la batería. Así que voy a insertarlo detrás de la batería en la parte superior aquí y puedes ver lo fácil que acaba de saltar. Déjame mostrarte eso una vez más. Simplemente estoy colocando mi destornillador plano detrás de la batería y voy a poner mi pulgar encima para que no salga volando. Sólo empuja hacia abajo. Ponte detrás y empuja hacia abajo y sale muy muy fácilmente. Esta es una batería CR2016. Sólo para reiterar eso y si no sabes dónde conseguirla, revisa el enlace en la descripción. Estará justo allí para ti. Y asegúrate de que cuando estés poniendo la batería nueva, el lado positivo quede hacia arriba. Así que vamos a hacer clic en eso allí con el signo más hacia arriba y ahora sólo necesitamos volver a armarlo todo. Así que esto encima de eso apriétalo y ahora sólo levanta esto con cuidado para que los botones no se caigan y colócala justo encima y se deslizará hacia abajo o lo empujas hacia abajo en allí y se sentará de manera segura. Y simplemente puedes hacer clic en la parte posterior de allí. Y eso es realmente todo lo que se necesita. Y si alguna vez necesitas ayuda con otro de tus mandos a distancia, tenemos tutoriales aquí en YouTube para prácticamente cualquier dispositivo de cada fabricante. Y también puedes ver toda esa información y más. O en nuestro sitio web forbattery.com.